Así que primero, ahorita ya vayas sacando su cama, tomen una cosa útil pasando donde busquen, muy bien, eso, 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 no es catequista, eso, no es catequista, muy bien, vamos a ver, vamos a ver, bien, eso, eso, tome fotografías, bien, bueno, mañana lo traes, mañana es sábado, la vas a traer, no tienes cámara? Ah, pues dile a tu mami y a tu papi que te compren una, sí, una chiquita, nomás la tienes que cuidar muy bien, ah, pues ya habrá dinero algún día, no te mortifiques el dinero, ese llega solo, no, 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 no Gracias.